Muchas gracias, el Facundo XP, por seguirme. Ya está. Actualiza. El gato se ve a subir. Ya está, ya está. Ya está el director. Modo ultra difícil. Exacto, vamos, mira. Ahí está. Modo ultra difícil, mira, ultra difícil, con guía, por ser eso. Sí, exacto. Se ha subido el gato, espérate que no me acuerdo ni dónde está el amigo. Pasó. Y me caigo. Me hice daño. Toma. Avanzamos. Una excelente muerda. Vamos. Muchas gracias por seguirme. El Facundo. XP. Es decir, XP. Porque después está la V. Listo, vamos. Mira. Registramos, obtenemos esto. Avanzamos. Y creamos, sí, no tengo madera. Tengo que buscar madera antes de ir a pelear porque si no me voy a morir a cada rato. Es decir, no he muerto todavía, pero bueno. Avanzamos. Buscando madera. Buscando madera. Voy a ver. ¿Listo? Quémate, chanchito. Vamos a comer chancho. Qué buena forma de decir mi nombre. Es un lore. Vamos. Aforra el lore. Te cocinamos el chanchito. Vamos. Mira, carnecita. Y no me acuerdo ni cómo sacar el este, pero bueno. ¿Será que es con esto o con el otro? No sé cómo sacar el este. A ver, ahí está. Habilidades. Inventario. Puedo aumentar las que no. A ver. Me acuerdo que se podía aumentar. No, creo que no. A ver. Armas. Ahí está. Creo que esto es. No sé ni qué hacer. Chancho. Mira, mira, mira. ¿Y las cosas que tengo? Oye, ¿está chicanos con obvio o qué? A ver, ¿listo? El especial. No sé qué es esto. Objeto para negociar, dice. Listo, munición. Punto así, listo. Épico. Vamos. Mira, mira, avanzamos. No sé ni qué hacer con esto. Unas tres piedras. Modo ultra difícil, miren. Modo ultra difícil, miren. Ultra difícil. Vuelvo a decirlo. Qué harta trocha. Y por cierto, ¿dónde está el camino donde tenemos que ir? Ahí, ya vi. Mira, este es el segundo. Este es por allá. No es por allá. Me dijo el señor que si no te mueves, no te viene a atacar. Pero me dijo que les apuntes. Me vendría a ver si no me vayan a matar. ¿Listo? Intenta matar a un zorro con una piedra. A ver. Ahorita, ahorita lo hago. Espérate que ahorita busco un zorro y te lo mato con una piedra. A ver. Si puedo, a ver, si puedo. Estoy delante tuyo. No me hagas nada. Acá yo apuntándole al enemigo. Me interesando con esto, mira. Este chaparrón está ahí fuerte. ¿Cómo? Está acá me busca, está acá me busca. Espérate. Está acá me busca, está acá me busca. Está acá me busca, está acá me busca. A ver. Nadie lo atacó, nadie lo atacó, mira. Avanzamos de esta forma. ¡Qué arroja la troya! A ver. ¿Dónde está el camino que tenemos que seguir? Es esto o este, mira. Tenemos que llegar para allá para comerciar. Y seguimos nosotros en la nieve. Mira, mira, no bebé. ¡Epa! Aprendimos esto en la partida anterior. Es decir, cuando estábamos tratando de salvar al niño. Hice esto. Y avancé. Y me estaban tratando de ver. Ya, listo, me escondo. Me estaban buscando ahí, mira. Ahí ves que me estaban buscando. Me están analizando por ahí. Y llevándose así, sigilosamente. Sin que me vean. Chasú. Más rápido. No hay ninguno. Avanzamos ahorita y corremos. ¿Se parece a Minecraft, la verdad? Este es Alex. Alex, el león. Alex. Digamos Alexa, ¿ya? Alexa la leona. ¿Qué hora de ver? ¿Listos? Vamos a tomar un poquito de vallas. Listo, ya está. No sé qué hay acá, pero bueno. Me gusta esta forma de correr, ¿no? Mira, ya. ¿Aca haces unas piruetas antes de avanzar? No somos normales. Estamos haciendo piruetas a cada rato. ¡Oh, no! ¡Sí, sí, 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 sí! Avanzamos por acá. De una forma que venimos. Solo avanzamos por acá. Avanzamos. ¡Ese es Alex! Alexa. Alexa, la fea. Avanzamos. ¿Cómo no? ¿Tienes vuestro comentario? Alex. Alex, H.C. Alexandro. Alex. No, estaba hablando de mi primo de... ¿Te acuerdas que Minecraft también tiene una chica que se llama Alexa? Alexa. Alexa. Alex. Alex. Es Alexa, sí. La chica que se llama Alex en el juego de Minecraft. Pues, se parece a ella. Mira, una gran foto ahí, mira. Chazú. Mira esta foto. Mira. ¿Qué es eso? Vamos. Exacto. Alex. Vamos. ¿Cómo no vas? Hasta el final. ¿Iquierda o tres? Vaya, vaya, vaya. Una marginada en mi puerta que la madre me proteja. ¿Qué te acuerdas? ¿Qué te acuerdas? ¿Qué te acuerdas? ¿Avejamos? Recuerden que partígan ahí sirve. Ten cuidado o te torcerás el cuello. Cada vez que apareces, niña, te conviertes en un dolor de cabeza. La última vez que vine tenías una aturdidora para vender. ¿La tienes? Claro. Pero tendrás que traerme un lente de chatarrero. ¿Qué puedo decir? Las armas especiales no son baratas. Puedo pagar. Derribé un chatarrero hace poco. Le quité un lente en perfecto estado. Eso lo decidiré yo. Enséñamelo. He matado como a cinco. A ver qué cosas quieres que te dé. Equipar. Listo. Mira, le hice reproducir. A ver si puedo agregar algo. No puedo comprar más. Listo, avanzamos. Listo, ahí está. Mira, 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 mira. ¿Qué pasa con ella en otra parte, ok? Mi vida ya es emocionante sin tropezarme con un montón de trampas. En serio, ¿quién lo diría? ¿Algo más? ¿Estarás más tarde por si quisieras hacer otro trato? Estaré aquí. Como siempre trae las piezas que recolectas de las máquinas que gases. Mientras mejores sean, mayor será la recompensa. Pero no olvides echar un buen vistazo a mi inventario. ¿Quién sabe? Tal vez tenga algo que te dé ventaja en la prueba. Bueno. Adiós. Lo bueno de esto es que no tienes que hacer molestar al de acá. Si te llevas bien con el comerciante. Una vez que te llevas bien con el comerciante. Es decir, con cualquier persona. Si te llevas bien. Si te llevas bien con cualquier persona. La verdad, aunque te traten así. No te va a subir el costo. Porque si te va a subir el costo. Mira un enemigo. Ah, no. Y CL, ruedas. Ah, por cierto. No me acuerdo cómo se utiliza esto. A ver, cogemos algunas cosas. A ver, listo. Avanzamos. Y esto es. Tengo que cansar un poco de... Analizando su poder. Calopador. Bueno, avanzamos. Me está viendo, parece. No me ve. Ahorita. Ahorita me ve. Espero que las matriarcas la tengan controlada. ¿Es en serio? Oigan. Venían como cinco enemigos hacia acá. Aunque ya los maté a todos. No me arriesgan. Listo. Espérate. ¿Con quién tenía que hablar? Ah, por ahí. Listo. Para allá, para allá. Avanzamos por acá. Mira cómo nada. El agua. Mira. Y fuá. Y ahorita me ahogo. No, la verdad me ahogo. Espera, espera, espera. No, ahí está. Esto me ahogo solito, ¿eh? Ya sé. Y apenas estamos avanzando y aún nos vamos a morir. Es el modo ultra difícil. Garantías. Ninguno. Me gusta jugar así. Hay que tener retos para ganarlos. Esto es como cuando jugamos a Warzone. Modo ultra difícil. Es decir, modo ultra difícil en Warzone. Ya sé. Lo superamos todo. Ya dice que voy para allá. Listo. Mira la estúpida. Si corremos normal, avanzamos así y avanzamos. Y no encontramos nada en este lado. Qué mierda. Listo. Sacamos esto. Y avanzamos. Qué arda trucha. Explosiones y gritos al exterior del abrazo. Listo. Avanzamos. Recuerden que practica nada de inseguirme. ¿Qué pasó? ¿Estás aquí? Sí. ¿Tienes las flechas ígneas? Sí. Esas explosiones y gritos más allá del abrazo. ¿Son los problemas de los que hablabas? Pronto lo sabrás. Por ahora esperaremos a la oscuridad. ¿A la oscuridad? ¿Cuál era la lección? No lo entiendo. Esas explosiones vienen de fuera del abrazo. ¿Qué podemos hacer desde aquí? Aprenderás la lección a su tiempo, Eloy. Ahora esperaremos. Vi a Garst y conseguí esa aturdidora de la que te hablé. Odio imaginarme lo que ese comerciante tramposo te habrá cobrado por un arma así. No resultó barata, pero vale la pena. Tal vez. Pronto descubrirás lo que vale. A ver, ¿listo? Todavía falta para que anochezca. Creo que descansaré. Buena idea. Esta noche no habrá tiempo para dormir. Fueguito. Aguardo por cierto. Guardado rápido. ¿Es el guardado rápido? Eso. ¿Se abre la puerta a una marginada? Algunos excluidos cosecharon honor antes que desgracia. Me encantan las sellas tribales. No he hablado con nadie y ahora los dos debemos callar, pues estamos afuera del abrazo. Esto sí es la naturaleza salvaje, Eloy. Amenazas a las que nunca te has enfrentado. Vaya coraza. Mira, 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 mira. ¿Qué clase de bestia era? ¿Qué es esto? Las cúbulas llamas dientes cerrados. Son relativamente nuevas. Un puma. Desde que aparecieron por primera vez hace 10 años han matado a muchos valientes. Un puma. Sí. Joder. No, yo me largo de mí. ¿Es un puma? Es un puma. Bueno, avanzamos. Seguiré el camino. Avanzamos el camino. Listo, vayas. Sigue la senda. No falta mucho. Ok, vamos. ¿Esa campaña? ¿Qué le pasó? Una máquina. Eso pasó. ¿Qué clase de máquina hace eso? Avanzamos, avanzamos, mira. Listo, avanzamos, avanzamos. Ah, ya veo. Mira, mira. Estamos registrando todo y obteniendo esto, mira. Avanzamos, avanzamos. Una coraza de vigía. Recolectaré las piezas. Listo, ya está, mira. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mira. Resurgir. De madre. A ver, ¿qué es este? Joder, ¿está ileso? Bueno, al menos yo digo que está ileso. Mano destruida, cabeza incógnita, está perdido. ¿Le disparó? No, no, no. Avanzamos. Es un zombie. Un idiota. A ver, avanzamos. Demasiado fuego. Es una incision. Oh, se está quemando. Espérate que acá hay un enemigo. Deja en el hacerlo, bien. Sí, bien. ¿Lo mató? No hay vuelta atrás. Claro, sí. A ver. Así, vamos. Listo. Listo, listo. Destruido. Avanzamos. ¿Por qué somos los únicos por aquí esta noche? ¿Qué pasó, Ale? ¿Qué pasó, Ale? A ver, espera. Ale, Ale, ¿qué pasó? Ale. Deja de matarme porque yo soy más pro que tú. Ale, sí, siguen probando. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Ah, ponlo son. Ah, sí. Horizonte. Ahí está. ¿Listo? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno. Claro, descuida. Yo los mato. ¿Qué más suerte? ¿Qué? No, no. Te digo, mira. ¿Viste esto? ¿Ah, viste este puma? Ah, no, este no es un puma. Este es una vigía, mira. ¿Viste esto? Diseño, mira. Diseño, perdí. Espérate. Bueno, ahí está. Ahí está, mira. Diseño, fuma. Chazo. ¿Avanzamos? Vamos a crear un poco de armas. Listo, flechas. Ahí está. Eso no. Eso no sé. No sé qué hace así con esto. ¿Avanzamos? Mira. Mira cuántos han muerto, ¿eh? Para ocuparte de eso. Parte Noobs. Enviaron a Noobs para matar a un pro. Interesante. Una pantera. Una pantera. Una pantera. ¿Por qué esto? ¿Por qué tan enojado? Es así. Está perdiendo. Cuando están perdiendo, se enoja. Y cuando están ganando, se alegran. Pase lo que pase, yo no interveniré. Pues, si yo en fin me da igual, perdé, voy a ganar. Yo sigo adelante. Tenemos que ganar. ¿Y qué arda? ¿Cómo no? Una oración, ¿no? Puedo usar la hierba para acercarme. Veamos. ¿Dónde puedo colocar nuestras trampas? Dice la torde... ¿Ustedes la torde de la niña moneda? ¿Trampas? La otra vez utilicé solo mis... Mis puños utilicé la otra vez. Otra vez utilicé mis puños, nada más que lo maté. Voy a utilizar las trampas poniéndolas en estos lados. A ver si puedo hacer algo. ¿Qué pasa? No me ves, no me ves. Oye, me va a ver si me sigo haciendo así. Espera. Me encuentro en un camino cerrado acá. Se acerca, se acerca, se acerca. A ver, a ver, viene, 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 viene. A ver, voy a ver si este igualmente tiene el mismo método o alguna cosa más. A ver si esto pasa. Y se lo lanzo por allá. Toma, nero, nero, cachinero. ¡Ah, madre! ¡Uuuu! ¡Pero, pera, pera, pera! ¡Corre, polis! ¡Pero, pera, pera, pera! ¡Uuuu! ¡Espera, tengo que sigo esquivando! ¡Oleee, toro! ¡Oleee, toro! ¡Oleee, toro! ¡Ole, ole! ¡Oh, madre! ¡Vete, me toro! ¡Cuidado, toro, me toro! ¡Vete, te corro! A ver, avanzamos, avanzamos, avanzamos. Si ustedes dicen dónde tienen miedo a peligro, pues no. A ver. ¡Legó guardar silencio! ¡Ah, se rompió! ¡Pero no hizo nada! ¡La cosa no hizo nada! ¡Hijo de mí! ¡Usa, me molesta esta! ¡Uf! ¡A ver, qué creer, qué creer! ¡A dónde está acá! ¡Ole, toro! ¡Oleee! ¡Ven pa' acá! ¡Oh, madre mía! ¡Ole, toro! ¡Oh, madre! ¡Espera, tengo una! ¡Una! ¡Me mataron! ¡Me atoré con la casa! ¡Me atoré con la casa! ¡Avanzamos, avanzamos! ¡Me atoré con la casa! ¡Me mataron, Marco! Bueno, una muerte Mira, me mató ¡Me mató! Una muerte Estamos en modo ultra difícil Pues mira, 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 mira esto Mira esto Modo ultra difícil Nosotros sí somos expertos Digamos, no sé nada Como vino, así jugamos Voy a sacarlo así Mira un pavo, espérate, un pavo No me pegué el pavo A ver, vamos a atacar al pavo ¡Pavo! ¡Pavito! ¿Dónde está pavo? Espérate, vamos a analizar ¿Dónde está pavo? ¡Me conejo! Ahí está pavo ¡Pavo, ¿dónde te vayas? ¡Mapache! ¡Es un mapache! ¿Dónde está pavo? ¿Qué estaba que lo veía acá? ¡Degía! ¡Destruido! ¡Destruido! ¡Pustulador! ¡Eh... ¡Zorro! ¡Ah, un zorro! Dijeron que le ataque a un zorro, ¿no? A ver, piedra Ahí está, una piedra A ver, se fue Espera, espera Listo, vamos a atraparlo al zorro Estamos... Mira, mira como me atrapó el zorro Mira, espera Mira, mira, mira como me atrapó Dijeron que le ataque a un zorro, ¿no? Casi Cree que choque Impacta, choca y ya está Casi, es verdad Acá estamos ideando estrategia para matar a un zorro Casi Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido A ver, se le choca Contra el enemigo Que arraprea Y sin saber qué hacer con... La verdad, la verdad no sé Si le hace daño a la esta Pero igualmente avanzó Merte análito ¡Oh! Debilidad a fuego A ver Desee que atacarte Pues capaz Espera, ¿tenemos su larga? Ahí te... ¡Hala! Ya tengo una idea Te voy a atacar con... Acá creo... Acá el tiro de esto Y es... Ahí está Y... Acá no juego ¡Uh! ¡Uh! Espera, espera ¡Uh! Espera, espera ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Debaja sus piernas no! ¡Debaja sus piernas no! Espera De que anteriormente me he matado así ¡Atombe sí! ¡Mmm! ¡Ahí está en ese! ¡Uy! ¡Que maldano! Espera ¡Corre, ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Listo! ¡Muere, Fairy! ¡Muere, Fairy! ¡Uh! ¡No, no, no ¡No tengo cura! ¡No tengo cura! ¡Corre, officially! ¡Corre,ories! ¡Ahora sí! corre 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 no, justa, justa, justo muere, muere de una vez ya esta, un poco mas, un poco mas, muere, muere, ya esta muere, si tiene miedo al fuego no? yo que si quemando tiene miedo al fuego yo que sepa tiene miedo al fuego ¡Oh madre que destruí un árbol! A ver, una más, una más, una más Y cinco más ¡Ay madre! Ya no tengo males ¡Corre! ¡Corre! A ver, a ver, creo esto y creo un poco esto Listo, ya está Como le daño solo fuego, tengo que hacer esto y atacarlo así ¿Cómo nadie se le hizo esta trampa? Estoy atacando al enemigo y haciéndole daño ¿Dónde está subida el enemigo? ¡Uff! Por estar distraído mirando a la vida ¡Pero corre! Ya, este árbol me va a proteger, estoy seguro ¡Hola! ¿Qué tal? Listo, muere, muere Ya, cualquier botón ya se acabó Esta casa me va a proteger ¡Mira que no le hacen daño a la casa! ¡No le hacen daño a la casa! ¡Ay, ya lo maté, ya lo maté! Espérate, ya lo maté Estrategia, cerrarlo en la casa Estrategia número uno, cerrarlo en la casa Mira, lo maté Estrategia, cerrarlo en la casa Para responder preguntas, ¿no? Eloy La supervivencia requiere perfección Tu lección está en mi pregunta, Eloy Durante años has entrenado para ganar la prueba Pero solo por ti Como valiente, tu deber será luchar por la tribu ¿Cómo que la tribu? Dijiste que no los necesitaba Pero no dije que ellos no fueran a necesitarte a ti La fuerza de ser independiente, Eloy, es la fuerza para defender algo Servir a un propósito más grande que tú Esa es la lección que debes aprender No la olvides Después de la prueba Y cuando yo ya no esté Terminamos aquí Sígueme Es extraño que diga esto, ¿no? Mira, avanzamos Ha entrenado durante años Para avanzar, vamos Que arda truña Ya salió el sol Hoy será tu último día en el abrazo como marginada Aprovecha el tiempo para concentrarte en los desafíos que te aguardan Cuando sea el momento de ir a Corazón de Madre Te estaré esperando por el camino ¿Vamos a ir a la cabaña contigo? ¿Puedo ir a la cabaña contigo? ¡Mierda! A ver, ¿cuáles? ¿Sí? ¿Cómo cuáles? Te estaré esperando cuando cerrar Sí, mira, esa es una huevona, ¿no? Es una huevona, ¿no? ¿É que es tu última lección, Roast? Entendí la última Ataca la cabeza Ataca la cabeza con fuego Y ya está Nos vemos En corazón de madre Que arda la truja Con un horror Hasta el final Puesto que avancemos A ver ahora si que hacemos Allá por allá Listo, creamos más cosas ¿Listo? Creamos más cosas ¿Listo? Ya está Vamos a guardar por si acaso Ya matamos al enemigo Guardamos porque matamos al enemigo ¿Chasu? Lo mejor Listo, punto de seguridad Y ya está Ya, vamos Ahora tenemos que irnos para allá Y buscar cura Primero buscamos una cura Primero buscamos cura Porque si no, la verdad Tengo poquita vida Lo guardaré para el camino ¿Qué? ¿Guardar para el camino? ¿Estás viendo tu vida? Tengo que encontrar un zorro Parece Eres estúpido ¿Por qué haces el huevón? ¿Te haces el huevón? A ver, listo Ah, mira Yo también te pongo pared Pues Con gusto te pongo pared Mira, te pongo Con gusto pared Uy, quesito Ya no tengo rocas Ya no, mejor no A ver, avanzamos Tengo que buscar una cura Espera, una cura Una cura Una cura ¿Y por qué hay más cosas allá? ¿No había derrubado uno? Ahí está No se inquieten 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 No hay nadie acá No hay nadie acá No hay nadie acá No hay nadie Ay, maldición No me queda más Y si te ocurre acercarte Te mato ahorita Echazo Ahorita nomás ¿Qué tatua? Son dos ¿Avanzo o qué hago ahorita? ¿Qué dicen ustedes? ¡Qué harta, Troya! ¡Vamos! ¡A por la victoria! Ya que esto es Esparga Con honor Hasta el final Ya está Escofé ¡Uno! Nada, 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 nada Primero vamos a curarnos Que como has visto Me bajan bastante vida Los enemigos ahora En el momento de hacerse el hero Cuando no tienen mi vida ¡Vamos! ¡Estás confundido! ¡Estás confundido! ¡Estás confundido! ¡Madre mía! Con razón No me has visto 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 ¡Ay, madre! ¿Qué pasó a un lado? ¡Me vio! ¡Epa! ¡Chau! 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 Y para acá me voy. ¿Listo? Y aquí hay un batallero conmigo, ¿no? O sea que se les andojo de batallero conmigo. Yo como estoy escondiendo para no matarlos, pues me dio pena que estén ahí conversando y yo tranquilo en mi casa. A ver. ¡Uh! ¡Uuuh! ¡Pera, pera, pera! ¡Como me toca! ¡Uh! A ver. ¡Espera! ¡Listo! Izquierda, derecha y medio. ¡Ya está! ¡Listo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Salta, salta, salta! ¡Vive eso! ¡Espera! ¡Munición! 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 ¡Ay, madre! ¡Uy! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Comportense ustedes dos! ¡Ya compórtense de una vez! ¡Comportense! ¡Comportense! ¡Ah, no! ¡Espera! ¡Comportense! ¡Listo! ¡Ya, listo! ¡Y para la última! ¡Pam! ¡Listo! ¡Mátalos! ¡Se acabó! ¡Listo! ¡Se acabó! ¡Míralos! ¡Destruí! ¡Chau! ¡Ección Galáctica! ¡No, no, 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 no! ¡Listo! ¡Avanzamos! ¡No, no, 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 no! ¡A ver, listos! ¡Vamos a por la carga! ¡Portaprofeles copiando! ¡Y avanzamos por acá! ¡Listo! ¡Quiere otra vez! ¡A ver, si escuchan algo! ¡Pone camino! ¡Avanzamos por acá! ¡A ver! ¡Vamos a buscar algo! ¡Que me atacaron! ¡Una vez que atacaron de acabarme! ¡Marcaron su destino! ¡Los amigos! ¡Vamos a coger un poco de esto! ¡Ya está! ¡Estúpida! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Pérate que me mato! ¡Pérate que me mato! ¡Pasado! ¡Me parece! ¡Sí! ¿Dónde estás? ¡Toma! ¡Buenísima! Es muy nutritiva, por eso lo he cogido. ¿Qué más es eso? ¡Wow! ¡Ah! ¡Mátala! ¡Sí! ¡Mátala! ¡Mátala! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Listo! ¡Nos vemos con honor hasta el final! ¡Que arda trucha! ¡Más! ¡Rucia de corrupción! No tengo cura, ¿no? Ya he destruido los de acá, pero... ¿Qué es esto? ¿Habla con Ross? Al Ruan aún corre peligro. ¿Qué más necesitas? Eh, la ubicación. ¿Por qué tu hija se fue a casar a un chatarrero sola? Por mi culpa. Fui antes tras él. ¡Jole, chocó! ¡La cabezota esa! Me salvé de milagro, pero dejé una lanza clavada en la máquina. Esa lanza la hizo a Edena. Mi pareja. Murió el año pasado. ¿Listo? ¿Avanzamos? Es muy importante para Al Ruan. Fue a buscar al chatarrero para recuperarla. Listo. ¡Avanzamos! Bueno, adiós. Seguiré mi camino. Ya, pero... ¿Dónde quería que deje? ¿Ya hablé con Ross? Corazón de madrid, ¿hablé con Ross? Ross, ¿qué quieres? ¿Qué quieres decirme? Aguana no ha vuelto todavía. ¿Necesitas algo más? ¿Por qué? Las matriarcas podrían expulsarte por hablar conmigo, ¿lo sabes, no? Me da igual. Intenté buscarla yo mismo, pero mi pierna me falló. No me jodas, soy viejo, no me jodas. Encuéntrala. No me jodas, por fin. Aceptaré cualquier castigo si ella está salvando. Eh, tiene 10. ¿Listo, avanzamos? No, tengo que ir. Sí, pues. ¡Avanzamos! ¡No, no, 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 no! ¿Y qué aratrea? ¿Por qué esto es? Esparta. ¿Cómo no? ¿Pero ya hablé con Ross? ¡Ah, es esto! Yo diciendo... Estoy hablando con... Estoy hablando con Ross y este stock. A ver, avanzamos, avanzamos, avanzamos. Corriendo, corriendo para este lado. Listo. Un poco de magia curativa. ¿Listo? Curó, curó, curó. Avanzamos. Mientras tenga flechas en la mano, el enemigo será en vano. ¿Listo? Listo, listo, avanzamos. Listo, listo, listo. A ver, ni me ofrecerá. Qué gran campo. ¿Listo? No hay nadie, ¿verdad? ¿Listo? ¡Pobo! Espérate, que mejor me cocino. Espérate. Espérate, que cocino. ¡Pavo, no te vayas! ¡Pavo! ¡Pavo, espérate! ¡Pavo! ¡Calma, calma! ¡Cocínate, pavo! ¡Listo! Ya está. Con el pavo, estamos listos. ¿Pero puedo comerlo? No. Creo que no, no se puede. Igualmente, ya lo llevó. O creo que sí se puede comer. Cuando ya se resiste la vida y se cura. Lentamente, pero... ¿Puede? Un poco más. Y saltamos. Bien, así avanzamos por este lado. Y no venimos por acá. Un conejo. ¡Ja, ja, 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 ja! Nada, mira. Se pasó al ladito. ¿Se asó? Conejo vivo. ¿Dónde está conejo? ¿Dónde está conejo? ¡Para puta madre! Se salvó. Ah, no, está acá. ¡Ya me lanzó a tu bolos de puto! Vamos, vamos por acá. A ver, no se mueve, no se mueve. ¿Se avanzó o se quería? Este conejo me hace practicar la pondría. No sé si lanzarle ya. ¡Listo! ¡Listo! ¡Muerto! ¡Nada! ¡Mira! ¡Listo! ¡Listo! Ya está, ya está, ya está, ya está. ¡Listo! Tenemos que armar, mira cómo va a bajar, mira cómo va a bajar, listo, ahí está. Tenemos comida, listo. ¿A dónde creemos? ¡Hola, ahora! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Listo! ¡Listo! ¡Me pone pavo! Bueno, quería comida, la verdad, mira, ahí está. Una roca. ¿Dónde está Ross? Habla con Ross y Ross no se ve dónde está. ¡Listo! ¡Hola! ¡Sin arma! ¡Ok! ¡Hey! ¡Hace el momento! ¿Estás lista? Eh... Más o menos... Pues todavía no. Volveré enseguida. Entiendo. Te esperaré aquí. ¡Einoy! ¡Pau Panadial! ¡Exacto! Ok. Voy a cazar un poco más. Vamos a practicar con un... Con un sorrero, si puedo darle. Quiero practicar con algo. Escalada, a ver. ¡Fiu! Ahí está, mira. ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Espera que no subo! Ahí está. Ya. ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Es que parezco cabre! Ahí está, avanzamos. Falta... Falta cura. ¿Puedo darle uso? Falta cura. No hay... No encuentro... No encuentro nada. Cura, falta. Ahí está, ahí está. Cura. Listo. Un poquito más de vida. Listo, la cura. Listo. Abansamos, a ver. Tomamos más cura. Más cura, más cura. Ahí hay una, ahí hay una, ahí hay una. Cogemos un poquito de esto. Listo. Ahí está, madera de riesgo. Pero avanzamos para ver si hay más cura. Ahí hay una. Ah, no. Esa no, espérate. Ahí hay. Chus. Ahí está. Curita. Ah, no. Este es... Este... No sé qué. A ver. Debe estar acá la cura. Ahí está, ahí está. Unas bolsa. Le di, a ver. Le di, le di, le di, le di, le di, le di. Qué mierda, qué mierda. Ah, se va, se va. Qué mierda. Ven pa' acá. A ver si puedo con la roca. Me habían dicho que haga esto para ver si puedo con la roca. A ver si hay algo o no. No, 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 no. Nada, choca, choca y nada Rebota A ver Rebota Nada, no reboto ¿Esto es una rata? Rata muere A ver, quémate rata Nada Rebota más vida Bueno, vamos a la misión Si no nos estamos saliendo A ver, listo Listo Vamos a curarnos acá Creo que encontré algo acá Listo Y allá está la cura Listo Tenemos cura completar Ya hemos completado casi nuestra vida Vamos un poco más ¿Qué cura? Ok, un viejo remodio A ver, avanzamos Bajamos Dios Mira cómo bajo yo con estilo, vea Fuá Y fuá Ahí está ¿Avanzamos? Estamos, avanzamos Con honor Hasta el final Y qué arda trucha ¿Dónde está el enemigo? Ahí está Ahí al frente Debemos hablar Ok Hable preparada Yes Ya estoy listo Estoy listo Recuerden compartir el canal Vamos a por la victoria Compartan el canal Y si Puesto que nos vamos Pronto Pronto te resultará Familiar Toma un hogar No estoy tan segura Hija de perra Busca la gran matriarca Te ayudará Te preocupa algo más Corazón de madre ¿Algún consejo? ¿Tú es idiota o qué? No ve Habrá gente celebrando y festejando Más de la que hayas visto reunido en tu lugar Corazón de madre es incomparable Allí están las grandes matriarcas El centro de la vida Nora Es una joya de la tierra sagrada Dale tiempo Y acabarás apreciándola Igual que yo Cuando pertenecía a la tribu Quiere decir que termina misión o alguna cosa Me votan Que entro y ya después me votan Interesante, ¿eh? ¿Algún... ¿Alguna última lección antes de entrar? No Ya sabes todo lo que podía enseñarte el exterior Aprendí de ti, no del exterior Pero no sé si mi arco y mi lanza servirán de mucho allí dentro Con la ayuda del arco y la lanza conseguirás lo que llevas tantos años deseando a Eloy Respuestas Estoy preparada Estoy preparada Nos vemos en casa en unos días ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Toma Quédatelo Como recuerdo ¿Por qué hablas como si no fuéramos a vernos nunca más? No No Tú debes estar con la tribu Y yo siempre seré un imaginado Pero yo te dije que tenía una solución Iré a verte en secreto Seré yo quien incumpla la ley No tú Ni siquiera tienes que hablarme Este vínculo conmigo será un lastre para ti Mi deseo es que te integres a la tribu Y has vivido suficiente tiempo aislada Nunca ha sido así, ¿no? Por tu propio bien Debo irme donde nunca me encuentres ¿Qué? Esto Es un adiós Entonces no pasa la misión, ¿no? Pero te encontré No lo es Me enseñaste a seguir rastros Puedo seguirte Donde vayas Esta vez no Esta vez Y siempre Llevaré esto cuando te encuentre Que la madre te bendiga A Eloy Y a ti Entonces pasamos misión Perdemos todo Debo dejarlo ir Por ahora Pero entonces si paso A él también lo han dejado entrar Si ¿Escucharon esa parte? A él también lo dejaron entrar Entonces Después de que termine Todas las misiones que estos quieran Ya después me desechan Y me mandan como si fuera un exiliado A ver Entonces ¿Sigo ese camino? ¿O sigo ese camino? Aunque tengo que ir obligatoriamente a ese camino Yo digo que Igualmente después de que pasen los años Me va a votar Me voy por ahí Siendo sincero ¿Sí o no? Si después de que pasen los años Ya cuando estoy un poco más débil O un poco más gordo Me votan Entonces ¿Para qué sigo ya? Interesante, ¿no? Pensemos Un momento Y avanzar Con un honor Hasta el final Y vamos a por el italiano Date la vuelta marginada O sangrarás Tú decides Apártense Apártense Valientes Abran paso Es bienvenida Aquí Corazón de madre Se abre para ti Niña Ven conmigo Pocos Nora Son tan maleducados Como esos idiotas ¿Eres Tirsa? ¿Y quién más iba a ser? Acompáñame Llevo mucho tiempo Esperando este día ¿De verdad? Oh, sí Pero por el momento Debo dejarte Tengo más forasteros Que proteger esta noche ¿Tienes qué? Emisarios de otra tribu Los Karya Vinieron a observar la prueba Y como odian los Nora Los Karya ¿Karya? Pero eso es problema mío Hablaremos luego Mientras tanto Disfruta del festival Bajando por el camino A la derecha Encontrarás a un viejo amigo Impaciente por verte Pero aquí no conozco a nadie Eso dice lo mejor Ya hablaremos luego Que la diosa te proteja ¿Qué está pasando? Aquí está el que yo Salvé Mira, acá puedes ver Aquí está el que yo salvé Mira Ya, ya Que se caiga Que se caiga La música del festival De la prueba De mala estuvo Mucho Listo Genial El verde es mi felicidad O sea que ni me hacen caso Y avanzamos Que bailar Voy a hacer Ah, el lema Karina Espera, no me sale ningún podrón Ah, el lema Karina Dan, dan, dan Caminamos con naturalidad Sí Ay, Eloy Eres tú, ¿verdad? Sí Ven Uy, qué pasa, qué pasa, qué pasa ¿He recordado bien tu nombre? ¿Eres el viejo amigo que mencionó Tirsa? No te conozco Veo que no me reconoces Claro, ha pasado tanto tiempo Me llamo Teb Tenías la mitad de mi tamaño Cuando me salvaste de un rebaño de máquinas Lo recuerdo Quisiste agradecerme No he olvidado ese día Llevo años con ganas de volver a verte Esperaba que vinieras a la prueba Como ves Eso de cazar no era mi fuerte En vez de eso hago prendas para la tribu Fabrico ropa y armaduras Calazo, ¿eh? Te preparé un atuendo especial para este día Espero te guste ¿Cuánto me costará? ¿Costar? Nada Es en agradecimiento por aquel día hace años Ya era hora Gracias Ya, que se caiga esa cochinada de verdad Espérate, ¿no me lo estás regalando? Así Humilde Exacto Compré una caja misteriosa A ver, vamos Compró Y compró esto Y compró de todo No sé ¿Listo? Exacto, avanzamos Logia Logia Una logia Y avanzamos Y avanzamos Una logia Ahí listo No es una logia No es una logia Chacof ¿Quién es un insecto? ¿Quién es un insecto? Opa Al principio toda la vida procedía de la madre Personas, máquinas y bestias Todos eran sus hijos Vivían unos junto a otros bajo el amparo de su abrazo Pero algunos se cansaron A pesar de todos sus dorros Eran más Eran los infieles Las máquinas le susurraron Y prometieron servirles Crear un nuevo mundo Mejor que el que les había dado la madre Un mundo de metal Les dijeron a los infieles que harían todo el trabajo Los alimentarían Les darían cobijo Y una vida fácil y plena Así que los infieles se fueron con las máquinas Solo los verdaderos hijos Ancestros de los Norad Se quedaron con la madre Al principio Las máquinas cumplieron lo prometido Construyeron ciudades grandes y terribles Monumentos a sus pecados Pero no sirvieron mucho tiempo a los infieles Un rey se alzó entre las máquinas Una máquina más poderosa que ninguna otra El diablo metálico Y los infieles terminaron sirviendo a las máquinas El diablo metálico quería más Quería que todos le sirvieran Y tentó a los verdaderos hijos para que se alejaran de la madre No acudieron Se reunieron en las montañas para aferrarse a ella Y rezaron con más devoción que nunca El diablo metálico rugió con más fuerza que el trueno En su furia se enfrentó a la madre con intención de matarla Ella lo aniquiló Para siempre Como saben, su cuerpo sin vida sigue allí arriba Helado, avergonzado y derrotado Las máquinas enloquecieron por la derrota de su rey Y sus mentes se redujeron al nivel de las bestias Los infieles abandonaron sus ciudades Forzados a vagar por el mundo sin los cuidados de las máquinas Solo nosotros seguimos siendo los verdaderos hijos de la madre Creamos esto con las manos que ella nos dio Las máquinas deben ser cazadas Metal que usar como chatarra, como piezas Pero jamás adoradas Y aún somos fieles a sus leyes Resueltos en nuestras oraciones, ¿verdad? Pues el peligro nunca acaba Pero los infieles codician nuestra tierra sagrada Y año tras año La ira de las máquinas sigue creciendo Y buscan a los niños y niñas Nora Que no se portan bien ¿Qué? ¿Hay una máquina entre nosotros? No, no Mis viejos ojos equivocan Escuchen atentamente Pues tendrán que contarlo cuando yo no esté Al principio, toda la vida procederá O sea, la vida procederá ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias. Gracias.